Esta tarde cuando preparaba el powerpoint, el ordenador y todo, estaba en los estudios que estamos haciendo, esta serie de estudios de las fiestas de Jehová en la Bíblica 23 y quiero deciros algo, ¿para qué lo estudiamos? ¿Cuál es el propósito? Hay muchas curiosidades y yo sé que estáis disfrutando estos estudios por lo que hermanos me han compartido, creo que es muy bueno, creo que es una bendición poder aprender de estas festividades, pero no quiero que se convierta en un simple aprendizaje de datos, un simple curiosidad, ¿verdad? Hay cosas muy curiosas que vamos a ver hoy. Me gustaría que estos estudios lo que hicieran fuera ampliar nuestra confianza en la palabra de Dios y darnos cuenta que no hay casualidades en la Biblia, que incluso pequeñas cosas tienen un propósito en la Biblia y que eso nos permite leer las escrituras con toda la seguridad de que es la palabra de Dios, no importa en qué tiempo vivamos. Y podamos también aprender a hacer las preguntas correctas. Hace unos domingos he estado hablando sobre el Shabbat, si un creyente debe guardar el Shabbat, si no, en verdad te sabes a veces lo que se dice. Y creo que hacemos las preguntas incorrectas. Me explico. ¿Debe un creyente guardar el Shabbat? Sí, no. Ya tenemos la lucha hecha, ¿verdad? Ya tenemos la controversia. Si hacemos la pregunta cuál es el propósito del Shabbat, cuál es el objetivo, cuál es, para qué lo puso el Señor, y a esa respuesta, buscamos la respuesta, va a traer bendición a nuestra vida. Y vamos a descubrir en estas fiestas, una vez más, yo creo que no, que ahora no debemos guardar el Shabbat, yo creo que no debemos guardar el Shabbat, como veremos, son fiestas del Antiguo Testamento, pero que aportan a mi vida, que traen a mi vida. Y tal vez debo saber más de ella y recordarlas para aportar a mi vida una lección. A propósito, octubre, Yom Kippur, hace un poquito hablaba con Daniel, en septiembre empieza el año, ¿verdad que sí? No es diciembre, ¿a qué no? Siempre empieza en septiembre, en los colegios, en el trabajo, en las fiestas de vacaciones han terminado, septiembre, vida nueva, ¿verdad que sí? Qué curioso, justamente cuando era Yom Kippur, el día donde los pecados de la nación de Israel eran expiados por todo ese año. Dios sabe que no es diciembre, es Yom Kippur, pero hoy vamos a Shabbat, la fiesta de las semanas, de las setenta, cincuenta semanas, no setenta, cincuenta semanas, también conocido en la palabra griega, el Pentecostés. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos bendiga y me ayude, me ayude a poder compartir estas verdades con vosotros, vamos a orar. Padre, una vez más nos inclinamos como iglesia, pidiéndote tu bendición. Señor, para mí es un gozo es un gozo hablar de ti, de tus cosas, de tu palabra, compartir con los hermanos, pero Padre, es tan fácil, tan fácil, cometer errores, equivocarse. Alguien dijo que el que tiene boca se equivoca, y es cierto, pero Padre, no hay error en tu palabra, no hay error en la autoridad de las Escrituras, y es por eso que lo que queremos hoy es buscar la autoridad de la Escritura, no la opinión de un hombre. Te pido que me ayudes a mantener la enseñanza en tu palabra, y podamos Señor, ser edificados como iglesia, ver que puede enseñarnos esto a nosotros hoy, para crecer, crecer espiritualmente, crecer en el conocimiento de tu palabra, crecer en la seguridad que tenemos en este libro eterno. Lo pedimos Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si tenéis la Biblia, por favor, voy a abrirla en Levítico, capítulo 23, capítulo 23 de Levítico, estamos viendo las fiestas de la primavera, hemos visto la Pascua, fue nuestra primera, después vimos también los panes sin levadura, hubo la continuidad de la fiesta, vimos las primitias, símbolo de la resurrección del Señor Jesucristo, eso de hecho lo estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos hablando de las primitias, y hoy vamos a centrando a ese punto cuando llevaban las gavillas de palas, vecían delante de la presencia de Dios, y tenían que calcular 49 días hasta la fiesta de Pentecostés, o sea, 50 días, vamos a ver primeramente la referencia bíblica, si abrís vuestra Biblia en Levítico 23, 15 al 16, en Levítico 23, ahí en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, un libro que es difícil de entender, es realmente un reto, pero que es la palabra de Dios, y tiene muchísimas enseñanzas para nosotros, versículo 15, Levítico 23, versículo 15, vamos a leer dos versículos ahí hasta el 16, dice así, y contaréis, desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, siete semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová, es el detalle que nos da, y de hecho, antes he dicho 50 semanas, estaba pensando en las 70 semanas de Daniel, son 50 días, siete semanas, es una fiesta, ¿qué dices? ¿qué quiere decir esto? ¿qué significa esta fiesta? Hemos levantado una gavilla con pan, hemos metido delante del Señor, y después de esto, contar desde ese día, que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecéis la gavilla de la ofrenda mecida, siete semanas, siete semanas justas, no podían ser siete y media, no podían ser menos de siete, tenían que ser siete semanas cumplidas, hasta el día siguiente, séptimo día de reposo, ¡qué festividad tan extraña! Ahora, si miramos el tiempo, más o menos eso, es aproximadamente a mitad de mayo, junio, ya la primavera está pasando, se ha recogido la cosecha, tenemos ahora el fruto de la cosecha, los primeros frutos, ¿recordáis que simbolicaba la resurrección? Y de repente tenemos esta cuarta fiesta, los primeros panes, en hebreo es llamado Shavuot, no sé si lo pronuncio bien, Shavuot o Shavut, lo cual significa fiesta de las semanas, porque había que contar siete semanas, más un día, desde la fiesta de las primicias, hasta la fiesta de los primeros panes, o sea, cincuenta días, tienes que contar cincuenta días, no cuarenta y ocho, no cincuenta y tres, cincuenta días, y como he dicho, en griego la palabra es pentecostés, aquí viene la palabra griega, quiere decir cincuenta, bien, vamos a seguir descubriendo, esta fiesta, nos dice ahí en nuestras notas, se encuentra como un eslabón de unión entre las tres fiestas en la primavera y las tres fiestas en el otoño, hemos estado celebrando hasta ahora fiestas de la primavera, de frutos, de recogida de frutos, de comer pan, de gozo, ahora viene el otoño y encontramos ahí en medio, una festividad, curioso, esta fiesta también tenía que ver con el servicio de los sacrificios, de hecho, tiene que ver también con la agricultura, recordad que estamos viendo una sociedad, Israel, muy unida a la agricultura, no a la pesca en este caso, sino al fruto de la tierra, y hay mucho que hay en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, sobre Heretz, la palabra en hebreo para tierra, hay algo ahí que el Señor quiere enseñarnos y utiliza la agricultura, lo que a la tercera fiesta era una celebración de acción de gracias por la cosecha, eso no es, una acción de gracias por la cosecha, hemos recogido, tenemos fruto, la tierra nos ha dado fruto, Señor gracias, esto no está en nuestras notas, esto es gratis, lo doy gratis, hago una primera aplicación, estamos agradecidos a Dios por lo que el suple, estamos agradecidos por el primer jornal que recibimos, por el primer trabajo, estamos agradecidos al Señor por esos primeros frutos de trabajo y sudor y lágrimas a veces, de sembrar y de repente el Señor produce y nos da, a propósito, cuando oramos por la comida, ahora vamos diciendo, Señor gracias por la comida que tenemos, amén, y está bien, sé que no es una reunión de oración, pero sé que cuando oramos por la comida, estamos realmente dando gracias, dando gracias, es muy diferente dar gracias cuando uno tiene hambre que cuando simplemente no la tiene, y cuando pesa la gente que no tiene pan, que va a ser la boca y da gracias, qué agradecimiento, agradecimiento, la hermana esta que comentaba antes de Venezuela, me decía, hermano Raúl, a Rafael, que siete dólares es el jornal ahora en Venezuela, siete dólares al mes, es lo que están recibiendo las personas que viven en Venezuela, puedes imaginar cuando agradecen por la comida, como dan gracias, por eso aquí vemos, sí, una festividad, de acuerdo, pero una festividad con un propósito, un objetivo, a esta altura del año, estamos ya hablando, ya el año se está acercando al final, en Israel ya se ha terminado la cosecha de los cereales, ya se vuelve a hacer pan del fruto de la nueva cosecha, esto en tiempos del templo, hasta que en esta celebración se hubiera mecido ante el Señor dos panes con primicias, o es ahí en la foto, enseñando el agradecimiento por la bendición de la nueva cosecha, tomas la harina, haces el pan, y podéis imaginaros por un momento el buen olor de ese pan, no os quiero dar hambre, no quiero daros hambre, pero es que cuando estuvimos en Israel, una de las cosas que más me gustó era el pan, en España es muy bueno, los americanos no tienen pan, no saben lo que es el pan, aquí en Israel, el pan era buenísimo, y podéis imaginarlo recién hecho, ese olor de suavidad, esa fragancia, de gratitud, hay verdad de espíritu a las delante, detrás de esto, vamos a la siguiente tipo, y esto es un dato interesante, en la actualidad, hoy, los judíos festejan este día, pero festejan este día como fiesta de la legislación en el Sinaí, ya que según la tradición, pasaron 50 días entre el éxodo de Egipto, y la recepción de los mandamientos en el Sinaí, ahora, si alguien me ayudase en esto, éxodo 19, 1 y 2, alguien puede leerlo, éxodo 19, 1 y 2, Rosalía lo tiene, rápido, puedes leerlo, rosa, por favor, éxodo 19, 1 y 2, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y de Dios, saco los exteriores, 19, éxodo, 19, dale el texto, vale, perdón, rosa, éxodo, lo puedes leer rosa, entonces, éxodo 19, 1 y 2, en el mes entero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Repilín, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Es un dato interesante, y yo soy de letras, así que los que sois de matemáticas, empezar a hacer números. Si en éxodo 19, 1 y 2, dice que en el tercer mes, después de la salida de Egipto, ellos llegaron desde el desierto de Sinaí a la montaña, éxodo tuvo lugar el día 15 del primer mes, a eso se le agrega 30 días, 30 más 15, 45, 45, de modo que ellos llegaron al monte Sinaí en el primera semana del tercer mes. Ahora, hoy en día, los judíos celebran esta festividad recordando que en ese día recibieron a la Iglesia, la legislación que gobierna la nación de Israel, y es la celebración que ellos hacen. Es un dato interesante, pero Pentecostés para nosotros, no nos trae eso, la memoria, nos trae otra cosa, luego hablaremos de ello. El significado y cumplimiento profético de esta festividad se encuentra en la enseñanza de la Iglesia en el Nuevo Testamentario. No obstante, es tan preciso como acercado. Mírate esto en Hechos 1, 4. ¿Quién puede lerme Hechos 1, 4? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo el prisione. Sí, leas ese pasaje, y dices, no os marchéis, quedáos aquí, para ser recibir la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Y uno se queda, en Hechos 1, 4, cuando lees eso, mira, ¿a qué se refiere? ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos? Dice ahí, perdón, es que quiero haberlo entendido bien, en Hechos 1, 4, dice cuántos días tenían que quedarse. No, no, no les da datos específicos, no les dice el día, no les dice la hora, les dice esperar. Hago una aplicación rápida, aquí les cuesta esperar. Recojo, uso los panes, 50 días de espera, hasta la próxima festividad. ¿Para qué 50 días? ¿Por qué 50 días? Las gavillas, símbolo de la resurrección, el Señor resucita, y el Señor les dice a los discípulos que esperar. Y cuando Dios dice al creyente, espera, es una de las cosas más difíciles que hay por el día. Nos cuesta esperar, nos cuesta. Y sobre todo, nos cuesta esperar cuando no sabemos ni el día, ni la hora. ¿A qué os suena ese versículo? Ni el día ni la hora, nadie sabe. Cuando el Señor venga. Pues nosotros estamos igual que estamos en esos pobres hombres y mujeres, en un aposento alto, esperando en que nos salen algo. La promesa del Padre. Sabían lo que era, el Señor les había dicho, pero ellos están ahí. Con un poco de imaginación, dicen nuestras notas lógicas, los discípulos habrían podido calcular que lo prometido llegaría de Dios el día de perder ustedes. No podemos pensar que los apóstoles ignoraban las escrituras. Ellos sabían y estaban entendiendo el simbolismo de las fiestas. Y si ahora se había producido la resurrección de Cristo y era esa fiesta de las gavillas, esos primeros frutos de la resurrección, yo creo que ellos sabían con exactitud que 50 días más tarde algo iba a pasar. Jesús en la Pascua recordó su muerte. El Pesaj, la Pascua. La resurrección, el día de las primicias. ¿Qué viene después de las festividades? 50 días. El Pentecostés. Este cumplimiento extraordinario exacto seguramente nos tiene algo que decir con respecto al cumplimiento aún pendiente. de las tres fiestas de otoño y hablaremos de estas fiestas de otoño en los próximos días. Aún cuando Jesús con respecto a los acontecimientos de los últimos tiempos había dicho y lo leemos ahí en Hechos 1.7 nos toca a vosotros saber los tiempos las razones que el Padre puso en su sola potestad. El Señor en Hechos 1 le dijo a los apóstoles esperad yo enviaré la promesa del Padre y ellos querían saber qué pasará después de esa promesa. Qué pasará después de Pentecostés cuál es la festividad del otoño qué es lo que va a pasar cuándo vas a establecer el reino. Y el Señor les da esta respuesta que había dado antes en Mateo también 24 el día y la hora nadie sabe nos toca a vosotros dice saber los tiempos nos toca saber las razones que el Padre puso en su solo poder en su solo poder la palabra y poder esa autoridad sólo el Padre sabe pero a nosotros nos toca esperar y Dios cumple sus promesas. 50 días después de la resurrección de Cristo los apóstoles y los discípulos están reunidos en el Apocento Alto es un lugar hermoso es una sala grande las paredes antiguas se levantan también con un columnado que pertenece realmente a la época gótica más tarde pero las columnas de esa habitación del siglo I si es que fue el lugar exacto los puedo imaginar ahí reunidos en Hechos capítulo 2 nos cuenta lo que pasó estando ellos reunidos de repente y en un estruendo un viento recio aparecieron repartidas lenguas como de fuego no dice que fueran de fuego a veces he visto ahí dibujos y es como lo representamos ¿verdad? fuego dice como de fuego era lo que él podía expresar de algo extraño que nunca había visto antes exceptuando la gloria de Shekinah en el Antiguo Testamento yo creo que era esa manifestación del poder y la presencia de Dios en esa forma de fuego por así decirlo y ellos reciben el Espíritu Santo en un día tras la predicación de Pedro ellos reciben el poder desde arriba y en Hechos capítulo 2 41 vemos al apóstol Pedro predicando cerca de 3.000 personas nos dice ese pasaje se van a convertir la iglesia acaba de ser inaugurada el Señor Jesucristo había hablado de ella ya en Mateo nos dice que las puertas del Hades del infierno no prevalecerán contra mi iglesia ¿recordáis esas palabras? aún la iglesia no había sido estipulada establecida hasta Hechos capítulo 2 pero en el corazón de Dios la iglesia estaba en mente y ahora la iglesia ha recibido el poder del Espíritu Santo la promesa del Padre y empiezan a hablar de las maravillas de Dios la Biblia nos dice en otras lenguas y vemos ahí un listado de países de naciones de gente que había venido de diferentes lugares partos y medos y romanos que escuchaban las maravillas de Dios en su propio idioma esto es importante que lo entendamos no eran palabras inventadas no era Pablo no era eso era un idioma que todo el que oía y conocía ese idioma podía entender podía saber y de esta manera el mensaje estaba llegando a personas que de otra manera nunca habían escuchado y Dios hace un gran un gran maravilla cuando 50 días después de la resurrección igual que aquella festividad de las primicias un cumplimiento extraordinario y 3000 personas se convierten lo sabías ¿verdad? 3000 personas es un dato interesante y os diré porque porque después de esas 3000 personas dicen Hechos 2.47 que se añadían o el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos los que habían de ser salvos y déjame decir algo en cuanto al griego ahí porque este versículo a veces se usa de una forma errónea no dice no está hablando aquí de la presciencia de Dios en cuanto a la soberanía para salvación sino que en griego está diciendo los que estaban predispuestos estaban preparados a ser salvos estaban ya habiendo escuchado el mensaje su corazón había respondido y por eso el Señor añadía cada día a la iglesia los que estaban predispuestos los que estaban recibiendo el mensaje para ser salvos Juan 12 y versículo 24 comenzaban a vislumbrarse fijaros lo que dice en Juan 12 24 de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto ¿qué era este versículo? cuando uno lo lee ahí en Juan dices ¿a qué se refiere? yo doy gracias al Señor los que vivimos aquí en este bisbal o alrededores que hemos visto campos de trigo ¿verdad que sí? y todos sabemos que para que el grano crezca tiene que morir tiene que ser puesto en la tierra tiene que florecer y en ese aspecto el Señor estaba hablando de su propia resurrección como él iba a morir y iba a dar fruto pero de una aplicación práctica hermanos nos habla a ti y a mí que es necesario que nosotros también como trigo muramos a nosotros mismos que nuestra vida realmente perezca y por eso Pablo va a decir para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia y si vivo ya no vivo yo más vive Cristo en mí las palabras del Señor eran una imagen del crecimiento que tiene que haber en la vida de cada creyente cuando nacemos somos pequeñitos yo me encanta Aurel aunque esté ahí haciendo ruido y estamos aquí lo escuchamos me encantan los bebés es una bendición para la iglesia pero también doy gracias al Señor que un bebé tan pequeñito como Aurel al final será un hombre tan grande como Rafa por lo menos más grande crecemos ¿verdad? es lo normal es lo natural se espera de nosotros como creyentes que muramos para dar fruto que nazcamos para crecer porque el Señor nos dio ejemplo de esta manera una vez más la tierra la cosecha el pan simboliza las etapas en la vida del creyente el fruto en la vida del creyente y como antes os decía ese buen olor del pan recién hecho en las calles de Jerusalén hoy en día puedes andar y hay muchos olores os aseguro que ahí en esas callejuelas hay muchos olores pero hay uno que me apasiona ese olor al pan recién hecho tú y yo somos buen olor de suavidad de Dios cuando nuestra vida está creciendo en Santiago 1.18 los creyentes significativamente son llamados primicias de sus criaturas me hace gracia esas palabras y lo hablábamos la semana pasada que la palabra primicia quiere decir primeros frutos tú y yo somos las primicias de la creación de Dios los primeros frutos ahora dejadme avanzar rápidamente en esto Jesús entiende que ustedes en esa festividad hace algo extraordinario Él envía las lenguas de fuego repartidas del Espíritu Santo pero era el día que se había dado la legislación que se había dado la ley lo hemos leído antes ¿verdad? o sea tenemos por una parte que es la festividad que justamente coincide con el día que se da la ley y también coincide con Pentecostés ahora bíblicamente simbólicamente simbólicamente el cruce del mar rojo la salida de Egipto simboliza nuestra salvación Egipto es el mundo el cruce del mar rojo es creer en Cristo la ser renacidos y entrar en dirección a la tierra prometida y cincuenta días más tarde de eso reciben la ley después veremos un símbolo interesante en la Biblia nos muestra que después de los primeros panes se cumple proféticamente en forma doble estas dos cosas la primera por medio del derramamiento del Espíritu Santo con el cual fue sellado el nuevo pacto en Cristo lo primero que viene a nuestra mente cuando digo Pentecostés es la venida del Espíritu Santo es el sello del nuevo pacto pero en segundo lugar al ser agregada una gran cantidad de gente a la iglesia del nuevo pacto o sea justamente ese día es curioso empieza la iglesia viene el Espíritu Santo el sello del nuevo pacto ¡pum! tres mil personas se convierte ¿por qué tres mil? ¿se habéis pensado alguna vez? ¿por qué se convirtieron en tres mil? ¿por qué no dos mil? tenemos que hacer preguntas cuando leemos la escritura ¿por qué tres mil? ¿queréis saberlo? no lo sé vamos a ver la siguiente diapositiva la fiesta de Pentecostés tiene entonces dos connotaciones 50 días después de las primicias dos panes eran presentados ante Dios en agradecimiento eso nos ha quedado claro ¿verdad? Dios le dio a Moisés su ley en ese día en ese día murieron tres mil personas Éxodo 32-28 ¿quién puede leerme Éxodo 32-28? veréis lo que va a pasar en ese día Israel ha salido de Egipto ha cruzado el Mar Rojo ha entrado en el desierto 45 días después están los pies de Sinaí Moisés sube a la montaña Dios le da dos tablas ¿dos panes? dos tablas le da Moisés y ese día algo pasó ¿quién puede leerme Éxodo 32-28? Tony ¿tú me entiendes? sí pues ahí es claro y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres el día que Dios dio la ley ese mismo día el hombre la quebrantó y ese mismo día la ira de Dios se derramó sobre aquellos que habían quebrantado su ley que como alrededor de ¿qué quiere decir ahí? aproximadamente tres mil personas murieron en el viejo pacto el día que la ley fue dada ese día de Pentecostés el día de la fiesta de Shavut tres mil personas fallecieron por no cumplir el pacto la ira de Dios se derramó sobre el pueblo rebelde mirad esto el viejo pacto el nuevo pacto 50 días después de la resurrección de Jesús el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en el día de Pentecostés y nos dice en Juan 17 7 yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador el Espíritu Santo no vendría a vosotros más si me fuere os lo enviaré Dios Dios mismo hizo una promesa hizo una promesa que no era como la del viejo pacto ahora las leyes de Dios iban a ser escritas en nuestro corazón ahora el Espíritu de Dios iba a morar en nuestro corazón ahora el creyente iba a ser renovado transformado por el poder de la resurrección ahora era un nuevo inicio en la relación entre el hombre y Dios iba a haber un cambio no en tablas de ley escritas en piedra sino escritas en el corazón y mirad la comparativa en el cuadro de ellos el primer Pentecostés aquel primer Pentecostés que aconteció en el desierto de Sinaí Dios dio los mandamientos cincuenta días de cruzar el Mar Rojo la ley de Dios fue escrita en piedra y tres mil muertos fue el resultado porque la letra mata pero el Espíritu vivifica unos años más tarde el último Pentecostés y el primero para la iglesia Dios da el Espíritu Santo a cincuenta días de la resurrección del Señor Jesucristo la ley de Dios fue escrita en nuestros corazones tres mil personas fueron salvas un nuevo inicio un nuevo pacto empezamos a entender el Espíritu de la ley esto es curioso esto es es interesantísimo y nos enseña que incluso el más mínimo detalle de una festividad agrícola sobre recoger el trigo y dar gracias a Dios meciéndolo delante de él por la cosecha tiene un significado profético tan profundo tan amplio que desborda realmente la imaginación de cualquier hombre y que nos abre las puertas al entendimiento de que este libro que sostenemos entre nuestras manos es inspirado divinamente es útil para enseñar para rederguir para que el hombre de Dios sea establecido en justicia nosotros transformamos parte de ese nuevo pacto tal vez y no lo hacemos a lo mejor algún día deberíamos hacerlo tal vez no celebramos las fiestas Shavuot tal vez no celebramos las festividades judaicas pero no perdamos de vista el propósito que Dios tenía al enseñárnoslas al darles a la nación de Israel la pregunta es ¿debemos celebrar o no debemos celebrar? no, esa no es la pregunta la pregunta es ¿qué puedo aprender del Señor Jesucristo en esta festividad? yo que soy hijo del nuevo pacto Jesús me ha lavado con su sangre ahora puedo celebrar la fiesta y vivir en el poder del pan de vida del Señor Jesucristo deseo que Dios os haya bendecido con este estudio vamos a ver Padre una vez más nos inclinamos agradecidos a ver los detalles de estas fiestas detalles que son asombrosos son pequeñas cosas que no recuerdan que incluso una festividad en tu palabra tiene verdades tremendas Señor ayúdanos a celebrar la fiesta ayúdanos a vivir en el poder de la resurrección en el poder del Espíritu Santo ayúdanos a dar fruto que te glorifique en nuestra vida a que nuestra vida sea de olor de suavidad y gratitud delante de tu presencia ayúdanos a vivir en ese poder pues Padre te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Amén